Saborea Manilva pone en marcha su maquinaria un año más y se celebrará como es habitual en el Puente de Primeros de Diciembre. En esta ocasión las áreas de turismo y agricultura aunan esfuerzo para ofrecernos un programa que vuelva a sorprender a todos. Las delegaciones de turismo y agricultura dirigidas por Eva Galindo y Francisco Becerra están ultimando los detalles para la celebración de la tercera edición de la Feria Saborea Manilva y el decimosegundo concurso del vino respectivamente. En la Plaza de la Vendimia a partir de las 12 del mediodía del 6 de diciembre se realizará el acto protocolario de inauguración y apertura de esta feria. En el citado recinto podrán encontrar mercado gastronómico, venta y degustación de productos tradicionales de la gastronomía local y comarcal, concurso de repostería, encuentro de parrandas y actuaciones navideñas. Pero además se contará con juegos infantiles, taller de cuidado facial y maquillaje, exposiciones de pintura, una ruta senderista, catas de vino guiadas y una actuación teatral, entre otras iniciativas. Destacamos dentro de la feria y con un recorrido de 12 ediciones el concurso del vino, que se llevará a cabo el sábado del citado fin de semana a partir de las 10 de la mañana. Ya que la actividad coincide con el puente festivo de diciembre, se espera que nuestra localidad cuente con el turismo de segunda residencia que suele pasar estas fechas entre nosotros, por lo que ambos ediles invitan a todas las personas que lo deseen, vecinos y turistas a acercarse a un evento que cada año tiene más éxito.